en Contexto.co A esta hora, actualizamos las noticias en Encontexto.co Iniciamos en Cartagena, donde las centrales obreras anuncian para hoy sumarse a las nuevas protestas que se desarrollarán en el territorio nacional por los abusos policiales. La convocatoria es para las 3 de la tarde en el Colegio Departamental que está ubicado en la avenida Pedro Heredia. Se espera que la caminata se desarrolle hasta la glorieta del barrio La Esperanza. Contexto.co Para garantizar la protesta social y evitar desmanes y actos vandálicos en Cartagena la policía puso en las calles a más de mil uniformados a desarrollar requisas y controles y acompañar la jornada de protesta que se va a desarrollar en el Corralito de Piedra en horas de esta tarde. Contexto.co Y a propósito de operativos, varios sujetos fueron capturados por la Policía Metropolitana de La Heroica y acusados del presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. Entre los capturados figuran alias El Toretto, Jorjito, El Uvita y El Motico. Los operativos se desarrollaron en los barrios Chiquinquirá, Enequén, Manga, Escayón Villa y Policarpa de La Heroica. Contexto.co En otras noticias de La Heroica, esta mañana en el barrio El Laguito se pondrá finalmente en funcionamiento la bomba axial que busca evitar que muera el cuerpo de agua que tanto aqueja a la comunidad por la inminente contaminación. El subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ariel Zambrano, hará parte de la ceremonia. Contexto.co El coronavirus dejó 6.678 nuevos positivos en el país. 29.062 pruebas se procesaron tipo PCR. 169 personas murieron como consecuencia del virus. Hay 106.067 casos activos de COVID en Colombia. 633.199 personas fueron contagiadas y han sido positivas en el país. 756.076 se recuperaron. 24.208 han fallecido de COVID. Cartagena reportó 22 contagios nuevos. 22.419 personas son positivas para COVID en La Heroica. Hay 1.198 casos activos en Cartagena. 538 muertos. No se reportaron ninguno el fin de semana en La Heroica. Bolívar reportó 32 nuevos contagios. Hay 28.157 positivos desde que inició la pandemia en este departamento. 22.419 en Cartagena. Y 5.792 en el resto de municipios de Bolívar. Contexto.co Finalmente, noticias relacionadas con el Caribe colombiano. Este hombre, identificado como Leonel David Torres Pérez, fue capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla y acusado del presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. También es señalado de hurtar las pertenencias de un ciudadano y dejarlo sin su teléfono celular y una billetera con dinero en efectivo. Los hechos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana y usted los ve en Encontexto.co Encontexto.co